Déjame explicártelo de esta manera tú eres como un ATM todos los meses traes el dinero para que tu familia viva bien pero qué pasaría si mañana no llegas a estar interesante verdad pues tu familia caería en una crisis financiera por eso es tan importante tener un seguro de vida en una casa es una primera necesidad y quiero decirte aún algo más el primer bill o la primera cuenta que debes pagar no es la luz no es la casa es un seguro de vida porque es la única garantía que si mañana no estás las demás cuentas se sigan pagando así como lo oyes por eso es muy importante que te comuniques con nuestros agentes el número está aquí en pantalla escríbenos un mensaje llámanos lo que tengas que hacer pero por favor asegúrate con un seguro de vida no 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 Gracias por ver el video.